Hey que tal amigos de Salonamex, el día de hoy les voy a mostrar lo que son estas bocinas colgante para sonido ambiental, las bocinas de la marca Loader modelo Sky 65B, tienen una bocina de 6.5 pulgadas y que son ideales para ponerse en lo que son una tienda de autoservicio o tienda de apartamental y les voy a explicar la conexión de dos bocinas, en este caso hay que quitar lo que es la parte de arriba, aquí les voy a mostrar que tiene una entrada de dos pines y otra salida de dos pines para encadenar a las siguientes bocinas que vayamos a conectar, tenemos lo que es un selector de potencia, podemos trabajar desde 2.5 watts hasta 40 watts, en este caso vamos a utilizar este amplificador LM270D de la marca Loader, también se los voy a dejar aquí en los comentarios el link para que ustedes puedan adquirirlo y hacer desde MercadoLibre o nuestra página de Sonora MX, podemos trabajarlo a 75 volts o a 120 volts, vamos a ocupar a 120 volts, vamos a hacer las conexiones, el negativo que viene siendo el color negro al cable negro de nuestra bocina colgante y el cable rojo que viene de los 120 volts a nuestro cable rojo de la bocina, para la conexión de estas bocinas pues depende de cuantas quieras conectar, esto por ejemplo nos da 100 watts, hay que identificar a cuanto vamos a trabajar nuestras bocinas para saber cuantas vamos a conectar hay que dividir a los watts que vamos a trabajar con los watts que tiene nuestro amplificador, vamos a hacer las conexiones en la entrada de los pines, vamos a conectar lo que es el rojo en el positivo y el negro en el negativo, al igual de una vez vamos a conectar lo que son nuestras salidas para la siguiente bocina, en este caso vamos a dejar el verde para el negativo y el blanco para el positivo, estos cables nos van a dar la salida a lo que es la siguiente bocina, hay que poner lo que es nuestro gancho para que quede bien segura nuestra bocina, en este caso voy a utilizar lo que es de este extremo y para la conexión de la siguiente bocina también hay que identificar los cables, en este caso como ven dejamos lo que es el blanco en el positivo y el verde en el negativo, hay que hacer su conexión correspondiente, voy a aislar los otros dos y por ejemplo aquí les voy a dejar con el sonido que no va a ser igual al que se escuche en su pantalla pero le voy a estar moviendo a los watts con los que va a trabajar para que usted note la diferencia. y esta es una manera de la que sonaría funcionando las dos bocinas a 40 watts eso sería todo por parte de nosotros, les dejo aquí nuestras redes sociales, youtube, facebook e instagram, les dejo lo que son nuestros productos en la parte de los comentarios, ya sea para que usted quiera comprar el mercado libre o nuestra página oficial sonarmx.store, recuerde dejarnos un like y seguirnos en nuestro canal para que le estén llegando notificaciones de nuestro nuevo contenido, nos vemos hasta el siguiente vídeo